Hola a todos espero que les guste este capítulo link del discord y los demás canales en la descripción saludos al final del vídeo sin más que decir comenzamos. Se ve a un Isay todo amordazado por lo que pasó la noche anterior. Isay, despierto. Como malditos me suelto, lo diría mirando todo su cuerpo amarrado. Chicas, nunca te dejaremos ir sabes porque lo sabes verdad, lo dirían mientras se ve unos pasos detrás de la puerta del cuarto, porque eres nuestro como malditos, te dejaremos ir eres nuestro esposo, y como nuestro esposo no puede sernos infiel. Isay, enojado. Como que yo el infiel si ustedes fueron las malditas infiales déjense de juegos y suéltenme que ya casi es mi cita, lo diría enojado pero él se percataría de algo la base de la cama es de madera, y él pensaría si es de mandera se romperá, si me muevo así comenzaría a golpear la base contra los muros así esta se rompería las esquinas por tantos golpes ya que la madera es muy vieja. Isay, aliviado. Por fin se rompió, así zafando una de sus manos para desamarrar la otra, pero al hacer eso la base se rompe y cae haciendo que la cabeza de Isay se quede colgando con sus pies amarrados a la cama. Isay. Maldita sea que idiota soy se me olvidó lo de la gravedad jaja, lo diría riéndose mientras de desamarra sus pies de las cuerdas así este se levantaría y se frotaría las muñecas por el dolor al estar amarrado, así él procedería a dirigirse a su armaría a sacar su mejor traje y lo pondría en el sofá de la habitación, así una vez terminado de revisar su vestimenta se dirigiría al baño a ducharse para su cita con esa bella mujer. Así pasarían 10 minutos a los cuales Isay saldría y se dirigiría al sofá pero se percataría que en su sofá no se encontraba su traje así él saldría de la habitación todo enojado pero al instante de abrir la puerta miraría a todas las muñecas, donde miraría un papel en su mano que diría nueva regla 8 nunca debes de salir de la mansión sin permiso de tus esposas no importa que no debes ser limpial a tus esposas, así Isay miraría esa nota y la rompería y patearía a las muñecas y saldría todo enojado de la habitación con una toalla cubriendo sus partes así él buscaría por toda la mansión su traje pero al pasar media hora buscando no encontraría nada así resignado regresaría a la habitación a buscar más ropa pero al llegar miraría un desastre en su habitación toda su ropa de los armarios desapareció y su sofá su cama de por si Isay la había destruido ahora estaba más destruida más de lo que estaba todo el cuarto hecho un desastre Isay pero qué mierda pasó aquí quién malditos hizo esta mierda y por qué si nunca abandonó la mansión cuando pasó esto pero él se percataría el ruido de un motor de un automóvil Isay al percatarse de eso miraría por la ventana y vería a Lucky bien vestida con un hermoso vestido blanco como la nieve que combinaba con su piel Isay y al ver eso diría mierda pero qué hago ahora qué idiota si puedo usar magia cómo puede ser eso posible que no recuerde eso Isay con su corazón latiendo con fuerza y la urgencia de su cita con Lucky en mente se dio cuenta de que aún tenía en la manga su habilidad mágica a pesar de las circunstancias y el caos en su habitación no se rendiría respiró hondo y se concentró en su magia Isay se concentró en un hechizo que le permitiría reparar al menos su ropa destrozada sus manos comenzaron a brillar con un resplandor mágico y lentamente su traje se reparó y volvió a su estado original se vistió rápidamente sintiendo una renovada confianza por un traje que combina con la ropa de Lucky así dice y saldría corriendo y miraría a Lucky con un sonrojo ya que estaba cayendo la noche y con los pocos rayos de luz del sol y combinados con lo poco de oscuridad resaltaba de una forma hermosa Lucky o Isay como estás disculpa que llegue un poco temprano sabes pero quería saber si nuestros vestuarios combinan sabes y dime cómo estás te veo un poco agitado lo diría sorprendida por ver a Isay Isay bien discúlpame por este inconveniente sabes pero es que como no podía salir ya que no soy muy bueno eligiendo ropa y por lo que dices de agitado salí corriendo por unos problemas sabes parece chiste pero casi me caigo de las escaleras mente de Isay qué mierda de mentira inventas idiota pero bueno vamos a ver si se la cree Lucky asustada por lo que dijo Isay así ella comenzaría a revisarlo de pies a cabeza Isay estás bien verdad no te hiciste daño verdad quieres ir a un médico Isay mente de Isay qué bonita chica inocente y dulce se preocupa lo diría mirando la cara de Lucky toda chibi Isay no tú tranquila Lucky sabes no tengo nada Lucky pero muchas gracias por preocuparte por mí sabes en mis anteriores relaciones nunca se preocuparon como tú dentro de un apader se escucharía un golpe muy fuerte el cual asustó a Lucky y correría a los brazos de Isay a lo cual se escucharía más golpes aún más fuertes a lo cual Isay cerraría la puerta Isay tranquila Lucky disculpa pero eso es normal sabes hay un serio problema en la casa ya que como sabes es muy grande y cualquier cosa hace un ruido muy grande pero él recordaría la habitación y no se explicaría qué pasó Lucky al percatarse que habla su a Isay y estaba en sus brazos se separaría en muy rápido así está sonrojándose perdóname Isay debes pensar que soy muy confianzuda que mala soy Isay cómo crees eso no soy así tú tranquila me gustó mucho tu habla o hace mucho tiempo no siento un abrazo así sabes pero bueno qué tal si nos vamos Lucky sorprendida de cómo lo tomo solo le seguiría la palabra Isay y comenzaría a caminar a coche que ella trajo para ir a la fiesta al llegar al asiento del copiloto Isay y abriría la puerta del carro así Lucky subiría Isay y cerraría la puerta y se dirigiría a la parte de atrás y miraría por el reflejo de la ventana trasera y miraría como la chica se dirigiría al seguro de la puerta del conductor y la abriría así dice y saltaría de la emoción y se dirigiría a la entraba del conducto y subiría Isay feliz por lo que hizo Luke sabía que tú fueras muy grande lo decía feliz con su sonrisa la cual había perdido hace mucho tiempo Lucky como de las grandes que dices lo diría sonrojada así ella se comenzaría a platicar con Isay mientras con Isay y Lucky saldrían de la propiedad en auto desde la ventana más grande del segundo piso estarían las muñecas todas en orden mientras lloraban sangre y con la cara con grietas mientras se escucharían unas a lo cual pasaría a risas hola a todos espero que les haya gustado este cap disculpen lo corto que es pero la verdad a veces tengo bloqueos y puedo recordar algunas cosas y sé que no soy el mejor no me puedo comparar con los demás pero intento mejorar y sin más que decir comenzamos con los saludos arroba víctor farid murales flores dos mil novecientos ochenta y ocho arroba diego alejandro da silva pérez seiscientos setenta y cuatro arroba josé ricardo boca negra banda tres mil veinticuatro arroba mario duarte seiscientos sesenta y siete arroba xeroyagami cuatro mil trescientos cuarenta y ocho arroba mario duarte seiscientos sesenta y siete arroba usurpadora de arroba idiot alexander nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete arroba user guión y ocho sl tres u seis de arroba máximos chafer nueve mil trescientos quince arroba paulo cesar gón calvez rodrigu tres mil novecientos ocho arroba saiter barra baja trescientos tres arroba rocunris diecinueve gacha club setenta arroba damaris cadena cinco mil setecientos noventa y cuatro arroba santiago guión xt nueve smi arroba cerdani seiscientos ochenta y dos arroba tisi guión kit dos mil nueve it arroba el rey dragón de fuego tres mil noventa y cuatro arroba tisi guión kit dos mil nueve it arroba matías escobar guión ip6 kc